¿Qué rollos chabalones? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy me encuentro acá con el buen Oga de nuevo. Desafortunadamente hoy no vamos a hacer drift, pero bueno, hoy vamos a Daikoku para ver qué navecitas nos encontramos por ahí. Para los que no sepan qué es Daikoku, pues es uno de los lugares donde se junta todo el tuning. Yo diría que es el lugar más importante y más famoso del tuning en Japón. Y de hecho, me atrevería a decir que de todo el mundo, es famoso mundialmente, seguramente ya lo conocen, ya han visto videos. Pero bueno, ahorita vamos a ir a ver qué nos encontramos, esperemos encontrar algo chido. Ya estando allá les expliqué un poquito más cómo está la cosa, pero bueno, ahorita ya vamos en camino. Y nada, acompáñenos. Ya vamos llegando, banda. Ya se empieza a ver aquí todo. Y viejo, ya estoy viendo dos, tres navesotas pasadotas del noche, viejo. Ahorita vamos a encontrar dónde parquearnos y pues nos bajamos a ver qué rollo. Se ve que hay buena selección, eh. La neta, se ve que hay buena selección. Espero les guste esto, eh, porque la neta yo lo voy a gozar como nunca. No, no ando viendo mucho para los lados, no me quiero espoilear, quiero ver todo por primera vez con ustedes. U la la. Chequen nada más, viejos. Esta, esta es la imagen que uno espera ver cuando viene aquí. Esto, respeto, miren nada más. No, viejo. O sea, es que a donde veas, vas a encontrar pura belleza. Chequen acá los 86. De ese lado RQ7, papá, mi ata. Cuidado, cuidado que nos atropellan. Hay motos. Hay de todo, viejo. Lo bueno es que traigo conecte, pa. Lo bueno es que traigo conecte. Así si nos encontramos algo chido, seguro que este vato conoce a toda la raza. Pero nada más, viejo. GT3, pero delicioso. Oh, y no, 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 no. Vean esto. Trae jaulita. ¿Se ven los asientos en el video? No sé, viejo. Qué chulada. Está full fibra de carbón. Es que no sé si se ve en el video, pero yo lo estoy viendo aquí. Y está full fibra. Sí se ve, ¿no? Chequen, no. Chequen esto, banda. Esta es una Hi-S y me está explicando aquí, Olga, que esta trae motor de GTR, papá. El 35. Miren nada más que... O sea, esta es una leyenda. Creo que por ahí la había visto alguna vez. Chequen, chequen esto, carnal. No, bro. Qué locura, viejo. La neta, está rifada. No pueden decir que no. Vean nada más esto. O sea, ahí cabe mi mano fácilmente. Lamento romperles el corazón, pero la neta, para poder venir aquí necesitan a alguien con carro. Tienen que venir con carro. Entonces, pues yo por eso no había podido hacer este video, va, porque no tenía quien me trajera. Pero pues aquí el buen Olga me trajo. Así que rifadote para que lo vayan a seguir a Instagram. Porque, viejo, aquí andamos, pa. Si vienen a Japón, se quieren echar la vuelta, necesitan encontrar a alguien que... Uy, 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 uy. Chequen el body kit que trae este eclipse, viejo. Está brutal, papá. Este se ve de volada, que está hecho a mano. O sea, este no es comprado, viejo. No sé si se nota ahí con la luz, pero como quieras se ve bien sabroso, viejo. Es que es lo que me gusta de Japón. La neta, yo les voy a copiar esto a los japoneses cuando regresen. Y de una vez les digo. Los rines, no sé si me agradan al 100%, ¿no? Pero qué chulada, como quiera. Uf, M3. Está pero en... ¡Ay, no! Banda. No. No, no, no me digas que se va a ir. Por favor, no te vayas, por favor, no te vayas, por favor, no te vayas. No. Vean eso, vean eso. Este es el super, papá. No. Adiós, mi amor. Alguien dígame cómo superó eso. No lo pude ver, casi. Lo vi como por tres segundos y se fue el vato. Uy. RX7 ya. RX7 y tachón. Mira, pa. Fresa. Oye, es que... Ay, no, los japoneses... Neta que los japoneses es otro rollo con esto, viejo. Y de ley que las... Tenían que ser siete, ¿verdad? Uy, no. Chequen ese Hakuzuka. Banda, pensé que era este Hakuzuka en el que yo trabajé una vez. Pero no, este es otro, viejo. Vean, este es uno de los carros más hermosos para mi gusto. Si se lo preguntan, vale más o menos unos 300 mil dólares. Pero vean. Qué hermosas líneas, viejo. Este está un poquito descuidadito, pero como quiera sigue siendo una chulada de car... Uy. No, vean esto. Está muy buena selección el día de hoy, ¿eh? ¡Ja, viejo! Qué buen tuneo. Y ahí trae un payasido arriba. Zeta rosita, papá. Rines blancos. ¿Será de una chava? ¿Será de un vato? Min. Sí, nombre de mujer. Qué rollo, ¿eh? También las mujeres le atoran el tuneo aquí en Japón. Por acá tenemos un BRZ también hermoso. Banda, es que no me puedo clavar tanto en un carro porque se me van a ir todos. Por eso tengo que ir medio rapidito, ¿eh? Mira, viejo. ¿Alguien pidió trueno? Porque va a haber tormenta electrónica. A ver, a ver. Me voy a detener cuando vea algo como esto, papá. Miren nada más. Está hermoso. O sea, está... Está como nuevo, viejo. Este sí está tublerote. Dos milero. Mira nomás. ¡Ay, papá! Buen estilo. Aquí trae el RX-7. Uno, dos. Y luego acá ya se pone más puro JDM la cosa. Por allá había más europeos, pero acá como que ya se ponen más racistas, viejo. Suárez por aquí, Suárez por allá. Skyline, MR2. Vean esto, viejo. Oigan, creo que este es de un youtuber gringo, ¿eh? Si no me equivoco. Delicia. Delicia. Qué delicia, viejo. Qué delicia. Estoy extasiado. No. Chequen esto. Esto, la neta... Uf. Se lo merece, viejo. Se merece que le preste atención. Vean nada más. Qué estilo, papá. Oh. Ah, viejo. Una Bluebird, pero vagoneta, papá. Más rara que nada. Vamos a quitarnos que este va a salir. Ese de ahí. Ahí van corriendo por arriba, banda. Aquí arriba es el Wangan. Aquí es donde se corre... Donde corría el Smokinagata y esos vatos. De aquí para allá. Me gustó un buen ese Toyota. Lo trae un gringo, ¿eh? Le sabe. Le sabe el vato. Pero chequen esto, viejo. Acá tenemos los supritas, papá. Y este de aquí. Este de aquí se lleva la atención, obviamente. Vean, 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 vean. Ahí viene la Hi-S con motor de GT-R. Uf. Uh, uh, uh. Esto es tuning, carnal. Esto es tuning. Vean esto. Esto de volada. Pues se puede ver para qué lo usan, ¿no? Vean el estilo que trae este vato. No. ¿Eh? Techito de fibra. Fibra hecha, papá. Cajuela de fibra. También fibra hecha. Estos no son comprados, ¿eh? Alerón hecho, papá. Todo lo que ven está hecho. Una que otra cosiga comprada. Pero vean nada más. Este carro es una grosería, viejo. Este es el del amigo de Oga. Y qué bueno que lo usó ahorita ese carro. Hecho de drizzote, papá. De volada se nota. Esto está lleno. O sea, muchos de los carros que están viendo son de extranjeros. O sea, no son de japoneses. Son de extranjeros que quieren vivir el sueño. Hola, compañero. ¿Aquí? A ver, banda. Traemos contacto ahorita. Nos van a abrir esta chuladita de aquí para ver el interior. Y también para ver el motor. A ver, vamos a ver qué trae aquí adentro. ¡Uh! Vean eso, viejos. Vean eso, papá. ¡Uh! Ya nos abrieron el... ¡Uh! ¡Ulala! Chequen nada más, padrinos. Vean esta máquina, papá. Vean el tamaño de ese turbo. No, 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 bro. Banda, trae más o menos unos 420 y pico caballos. Vean esto. O sea, y a lo ligerito que está, porque chequen, del interior ya casi no trae nada. Y trae más o menos que otros cigarrillos, pero viejo. Vean esto. No, no, no. ¡Qué belleza de carro! Este, este sí está bien acá, bien apocalíptico. No sé, vato. Se rifó con el estilo. ¡Chequen el escape! ¡No me había fijado! Lo tiene aquí al lado, papá. Lateralzote. Y mira. Les digo, todo bien hecho a mano, bien DIY. Este vato se la sabe, la neta. Es que miren, tenemos los dos lados. El tuneadote, acá premium. Y este viejo. Me sigue gustando más este, la neta. Por allá tenemos un RX-7 que también se ve bueno, la neta. Qué buen kitcito trae, pa. Uf, uf, uf. Oh, me gusta el interior del RX-7 y del Supra. Son de mis favoritos en carros. Uy, 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 uy. Ojo. Rifadote. Les estaba diciendo, ¿ven esto? Tiene como que la boquita abierta, está así como que. Si lo ven o no. No, bro. Ah, bueno, esta, mira, ¿ven esto de aquí? Car Shop Glow. Esta es una máquina, es una máquina. Este es un taller, porque dije máquina. Este es un taller que se especializa en RX-7, es aquí en Japón. De hecho, está aquí, de hecho, creo que no está muy lejos de aquí. No, 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 bro. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Les gusta el negative camber? Pues vean el camber que traen estas rillantotas. ¿Me había saltado todos estos, va? Chequen cómo se ve. O sea, vean lo de aquí. Vean este ángulo. No, 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 viejo, viejo. Vean. Es que qué hermosura de carros, la neta. O sea, estos hasta si los dejas de stock, la neta, son una chulada. Pero tuneadotes, tuneadotes, tuneadotes se van de nuca, papá. Vean nada más. Por acá tenemos los RRX-7. Vamos a ver ahorita para allá. A ver qué nos encontramos para allá, para allá. Sigo bien enamoradote del Hakosuka. Mira, viejo. Un otaku con feria, pa. Les digo, les digo, esto es Japón. Esto es Japón. R8, se ve estocón. Pero como quiera está chilo. Llegaron aquí los amigos de Oga. Buenas noches. Llegaron estos dos de aquí. Ahorita vamos a echarles el ojo, viejo. Ellos también estaban el día que andábamos drifteando. Bueno, no sé si me debería decir eso, ¿qué tal que nos busca la papa? Si no subo este video significa que me agarró la patrulla, viejo. Oigan, este, si no me equivoco, es de un youtuber gringo, ¿eh? Creo. Pero no me crean mucho. Pero creo que sí. Allá los amigos de Oga son los que traen este chaser. Y si no me equivoco, este otro de acá, viejo. Pero vean los rines que trae este vato. ¿Mira? Ah, viejo. No se ven casi, ¿verdad? Se ve que le gusta pasar desapercibido. Moradito, rines verdes. Este es de drif, viejo. Este también de repente lo vas a ver por ahí. Bajando las montañas como se debe. A toda velocidad. ¿Cuándo me dieron unas llaves? A ver, a ver, a ver, a ver. No sé si tenga seguro. ¿Tiene seguro? Vamos a abrirlo. Le hace un chorro que no prendo un carro, banda. ¡Adiós, viejo! ¡Adiós, viejo! ¡Me lo voy a robar! Al tiro, no hay que pegarle ese Porsche. Vamos a ver. ¡Qué chulada, viejo! Hace un buen... Volante a la derecha, papá. Está en neutral. ¿Escuchan eso? Es el ETC. Sí. ¡Uf! Vean qué bonito tablero, viejos. ¡Qué chulada! Vamos a darle. ¡Uf! Me dice que le pise, ¿eh? Me dice que le pise. Vamos a pisarle. ¡Oh, viejo! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡No, hermano! Esta es una máquina. Bueno, vamos a apagarlo ya. ¡Uf! ¡Adiós, viejo! ¡No, bro! Vean, es que también ese es una chulada. Este también lo driftean. ¿Ven esto? Es porque este también se driftea. ¡Vean esto, viejo! Esto es estilo. Estos vatos... ¿Así se andan, viejo? No se andan con juegos. ¡Ay! ¿Eh? ¿Grumó? A ver, manda. También me pasaron las llaves de este de acá. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Eh! Me andan chiflando, viejo. Me andan chiflando, me andan chiflando. Les voy a dejar aquí. A ver. ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué suavecitas puertas, eh! Están pero suaves. Sobres. Vamos a hacerles un POV. Escuchen cómo se escucha un carro japonés cuando lo prendes. Esto va a ser lo mismo. Vamos a asegurarnos que esté neutralón. Vean esto, viejo. ¡Uf! ¿Una más? ¡Uy! ¡Chequen, chequen! ¡Qué belleza, viejo! ¡Qué belleza, la neta! Vamos a darle. ¡Dale! ¡Mira, viejo! ¡Qué chulada de carro! La neta necesito uno. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Chequen esto, chequen esto! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! No sé si se escuchó el turbo, eh. No sé si escucharon el turbo. Le voy a dar una más. ¡Uy! ¡Wow! ¡Nice sound! ¡Uf! No, 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 hermano. ¡Qué delicia! ¡Adiós, aimas! ¿Escucharon el turbo? No sé si escuchó porque traigo el micrófono aquí. Si no, me voy a encargar de subirle el volumen. Creo que no estaba hablando cuando estaba sonando eso. Pero el turbo, el turbo se escucha delicioso. ¡Neta, delicioso! ¡Chequen eso, pa! ¡Eh, dale! Vamos a dar una vueltita rápida a ver qué tal corre. Dicen que corre, eh. Dicen que trae por ahí una repro. ¿Quién sabe? Ahí vamos, banda. Vamos a recorrer el famoso wangan. A ver qué tal está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!